ah pero que no lo fue ehh te abrigues ehehehe te abroca de pie ehh ahhh te abroca de pie ah, porque te abrigues te abrigues te abrigues ehhh ehh ehh te aparece que te abrigues si, si regoda no te disparas que te abrigues Encerramos ese. Y vamos a ponerlo aquí. No hay nada. Chau. ¿Eso es muy bueno? ¿No había ido? this es el otro padre. ¿No? Ah. No me hubiera. ¡Espera que lo hubiera! No hay nada. Oye, ¿viste? ¿Los días? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿De qué? ¿Debería preguntarle un mal? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Suscríbete al canal!